Hola, ¿qué tal? Les saluda Lucero Álvarez, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Auticom Industry Talks, un serial de pláticas sobre importantes temas relacionados con la digitalización industrial, la automatización, la gestión de energía y otros temas relacionados con la industria. En este espacio Auticom invita a figuras clave, a grandes figuras clave e influyentes de distintas áreas, buscando por supuesto fomentar el desarrollo de la industria. Las estaremos compartiendo por redes sociales, por redes sociales de Auticom de manera mensual, así es que estén atentos. Hoy platico con Alejandro Oprein, presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Alejandro, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Lucero. Muy, muy bien. Muy buenos días. Buenos días a todos. La verdad es que me encanta esta iniciativa. Me felicito muchísimo a Auticom, un gran equipo, una gran empresa que trabajando en conjunto estamos haciendo la diferencia y sobre todo dando servicio y asesoría a nuestros clientes en temas tan, tan relevantes como los que acabas de mencionar. Digitalización, digitalización, automatización, energía, temas trascendentales para seguir desarrollando a la industria en el país. El segmento industrial sabemos que es clave para el crecimiento de la economía y por supuesto para la creación de empleos y más tras la crisis que está dejando la pandemia. Te pregunto, ¿qué rol tiene hoy México dentro del mundo industrial a nivel Latinoamérica? Pues un rol muy, muy importante por varias razones. México, por un lado, es el músculo industrial de Latinoamérica. Hoy en día, o sea, México exporta más bienes manufacturados que todo el resto de Latinoamérica sumada. Y es el, claramente, es el motor que jala la innovación y sobre todo en manufactura, que es uno de los generadores, no solo de Producto Interno Bruto, sino de empleo en el país más, más importante. Entonces, es un ejemplo a seguir claramente y por eso tenemos que poner el ejemplo en la región de cómo implementar nuevos modelos de negocio, hablando de transformación digital, que ayuden a aumentar la competitividad de las empresas, la calidad, la calidad, la eficiencia, hacer más con menos y todo esto apoyados por una fuerte tendencia de digitalización que se está teniendo. Y México es claramente punta de lance en esto. O sea, tenemos, por ejemplo, la feria más importante en Latinoamérica de Industria 4.0 en México, la Industrial Transformation México. Y no fue casualidad que se eligiera México como sede de esta importante feria, porque claramente es un ejemplo a seguir y con esto estamos transformando lo que hacemos. La importancia de México en el contexto latinoamericano es clara, o sea, el contexto geográfico es importantísimo. Estamos al lado del mercado más importante en el mundo y también esto da pie a ventajas logísticas. Tenemos el recurso humano, estamos graduando más ingenieros en México que en Alemania, por ejemplo. Y con esto apoyando el desarrollo de nuevas tecnologías, tenemos sectores industriales como pocos países, o sea, hablamos de automotriz, de construcción de maquinaria, industria química, alimentos, bebidas. En fin, tenemos una amplia gama de sectores con cadenas de valor ya bastante desarrolladas que permiten seguir creciendo. Es más, ahora vemos tendencias importantísimas que se llaman Near Shoring o Ally Shoring, que son básicamente empresas que vienen de Asia, que vieron truncadas sus cadenas de suministro en el COVID, en la pandemia, y quieren estar más cerca de Norteamérica. Entonces están trasladando sus operaciones o ampliando sus operaciones a Norteamérica y, por supuesto, México es la mejor opción para instalarse. Entonces estamos en este proceso como país y nuestro rol como socios tecnológicos, Siemens, Auticom, es brindarle a estas empresas todas las facilidades tecnológicas para que su implementación en México sea todo un éxito, con recurso humano calificado, entendiendo su negocio y poder crecer juntos, que para nosotros es el mayor éxito ver a nuestros clientes desarrollarse y tener éxito con estas nuevas tecnologías. Y es que estamos hablando de que son elementos clave, no solo para ser exitosos hoy, sino también para el futuro. O sea, hablamos de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización, la nube, datos inteligentes, fabricación aditiva. En fin, tenemos una amplísima gama de portafolio donde podemos generar una diferencia y hacerla en equipo con expertos en Siemens y también en Auticom, donde podemos desarrollar de la mano con el cliente estos conceptos y ya lo hemos venido haciendo. Entonces la verdad es que somos muy optimistas con el rol que juega México en el contexto de Latinoamérica y con el que vamos a seguir jugando en el futuro. Alejandro, la pandemia trajo cambios en la forma en la que nos relacionamos, cambios también en el consumo, cambios en la forma de hacer negocios, de trabajar. En fin, todo esto sabemos que implica retos, pero también oportunidades. Te pregunto cuáles son los principales retos que visualiza Siemens en cuanto a transformación digital hacia un futuro. Hablamos después de la pandemia. Bueno, sin duda, la pandemia nos cambió muchísimas cosas. Y hemos aprendido mucho también. O sea, los medios digitales que usamos en la casa para ir a la escuela, para ir a trabajar ahora desde la casa en forma remota, o no solo desde la casa, de donde se necesite. O sea, ya tenemos toda la plataforma para poder estar conectados y poder estar en contacto. En eventos como el de hoy, por ejemplo, que estamos haciendo este, pues esta interacción para poder llegar y poder comunicarnos con todos ustedes. Esto trasladado al sector industrial también sucedió. O sea, con nuestra tecnología, las empresas clave en la pandemia lograron continuar sus operaciones de la mano de nosotros para poder hacerlas más eficientes y poder operar. O sea, dando servicio remoto, dando capacitación remota, asesoría experta remota y poder seguir operando, poder seguir fabricando medicamentos, alimentos, bebidas en los tiempos más difíciles de la pandemia. Y esto solo se pudo hacer porque las empresas ya tienen un nivel de madurez en automatización y digitalización alto que los permitió poder adaptarse a esta nueva realidad de un día para el otro. Entonces, esto solo demuestra que el nivel de madurez en la adopción de estas tecnologías nos va a hacer salir más fortalecidos de situaciones como la que acabamos de vivir, como la pandemia. Y es que tenemos ejemplos claros, por ejemplo, de la pandemia en donde vimos el impacto de la digitalización y automatización. Por ejemplo, la fabricación de vacunas y el diseño era algo que antes de COVID tardábamos por lo menos 10 años en hacer todas las pruebas, simulaciones, fabricación, distribución. Y ahora tuvimos que hacerlo en menos de un año y pues todos estamos siendo partícipes del impacto que esto ha tenido. Y es que en Siemens hemos trabajado de la mano con toda la mayoría de farmacéuticas que han desarrollado vacunas que a través de nuestro software de simulación lograron ahorrar muchísimo tiempo en el diseño de la vacuna, de la mezcla adecuada. Luego fabricarla con nuestros sistemas de automatización en tiempo récord y luego distribuirla a nivel mundial. Y aún seguimos creciendo de la mano con muchas de estas. Y este es solo un ejemplo de los muchos que hay del impacto que pueden tener las nuevas tecnologías. Y aún hay mucho por hacer. O sea, estimamos que el 60% de las tareas de fabricación se pueden automatizar. El 60%. Hablamos que 11% de las empresas hoy utilizan el concepto de gemelo digital, que es unir el mundo real con el mundo virtual para hacer los sistemas mucho más eficientes, ahorrar tiempo. Y solamente 11% de las empresas utilizan esto. O sea, tenemos un crecimiento futuro enorme. ¿Y por qué es importante esto? Es que vemos una correlación muy alta entre el desarrollo económico de un país, medido por su Producto Interno Bruto, y la adopción de tecnologías de digitalización. Y si lo medimos por país, vemos que hay una correlación altísima entre más adopción, más nivel de madurez de digitalización, automatización tenemos en un país, en la industria, más crecimiento económico vemos. Entonces, hay claramente un enlace entre los dos temas y aquí en conjunto con empresas como Auticom y Siemens, que estamos de la mano de nuestros clientes, con estas tecnologías podemos realmente seguir haciendo la diferencia. Ahora hablamos de riesgos, te pregunto cuáles son los riesgos de la digitalización industrial y también la implementación de soluciones basadas en la nube industrial y cómo asumen, por supuesto, estos riesgos en Siemens. Entonces, mira, riesgos de, digamos, como tal de aumentar digitalización, automatización en la industria, o sea, lo que vemos son realmente beneficios. Riesgos en la implementación o riesgos en el tiempo, ahí sí. ¿Y por qué digo tiempo? O sea, porque para mí el principal riesgo es no hacerlo, no subirnos a la ola de automatización y digitalización ya, si es que no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno altamente competitivo, donde competimos con empresas al otro lado del mundo. Estamos en un entorno, estamos en un entorno donde la demanda del consumidor está cambiando constantemente, cada vez requieren productos más individualizados, a un menor costo. Y para lograr esto, la única manera es subirnos a la ola de la transformación digital. Entonces, para hacer esto sí hay, pues, varias consideraciones importantes. O sea, primero, que no es un tema meramente tecnológico únicamente, sino más bien tiene que ver con la cultura, la cultura de la empresa, porque hablamos de un giro, un cambio de negocio desde arriba, desde el CEO, y luego todos los empleados, para tener apertura a tener una adopción digital adecuada. Luego, el otro factor a considerar es el talento. Es muy importante tener el talento capacitado y también con la apertura de aprender nuevas tecnologías. O sea, es un, es un, tenemos que reaprender muchísimas cosas y es un aprendizaje de por vida, porque esto está cambiando a un ritmo muy acelerado y nos abre muchas puertas, pero tenemos que estar al día en la tecnología. Y para esto estamos trabajando también de la mano con universidades, con escuelas técnicas, para desarrollar estos estudiantes con estas habilidades y este conocimiento. Luego, transparencia de la producción de la información desde el diseño, fabricación y vida útil del producto. Transparencia en datos. O sea, lo que no podemos medir, no podemos mejorar, generar información, pero no, no por la información en sí misma, sino para volverla inteligente y sacar provecho y hacer la operación cada vez más eficiente. Simular, ahorrar tiempo en el desarrollo del producto, donde hemos logrado reducir ciclos de hasta 50 por ciento de tiempo. Y luego en la implementación de la fabricación. Y luego una adecuada planeación. O sea, el proceso inicia con un diagnóstico de madurez digital que hacemos en conjunto con el cliente para identificar aquellas áreas de negocio que se podrían beneficiar con la adopción de estas tecnologías. Y luego, en conjunto también con el cliente. Y luego, en conjunto también con el cliente, ir haciendo un mapa, una hoja de ruta de qué es lo que hace sentido para llegar, llegar hasta las, hasta la implementación y aumentar la madurez, la madurez digital. Otro tema es financiamiento. Y para esto tenemos nuevos modelos de negocio donde tenemos, no es necesario adquirir las soluciones con inversión, sino más bien como servicio. O sea, tener como una, digamos, software as a service, o sea, como un servicio, como una renta para poder ir creciendo a la medida que se requiere. Y aquí esto es un tema muy importante, sobre todo para las pymes, en donde una barrera de entrada ha sido el tema de financiamiento, pero con este tipo de soluciones, en donde se renta la tecnología, se mantiene actualizado el sistema. Y como es modular, solo se adquieren los módulos que se van requiriendo en el tiempo, porque siempre hablamos de un traje a la medida cuando hablamos de digitalización. Otro tema importantísimo a considerar es la ciberseguridad. O sea, industria 4.0 es conectividad, es datos, es datos inteligentes. Y para esto tenemos que tener una conectividad segura, garantizar que esa comunicación en la planta y luego fuera de la planta, hacia la nube, no va a estar sujeta a cibercriminales o a hackeos que puedan comprometer la integridad de los datos. Entonces, ciberseguridad es un tema importantísimo donde nos enfocamos. Es como la columna vertebral para que toda la conectividad y los datos que vamos a conectar luego vayan a estar en un entorno seguro. Entonces, yo creo que con esto logramos desarrollar una estrategia integral de adopción y de transformación digital en una empresa, no solo para el día uno, sino que sea sostenible y que se siga desarrollando en el futuro. Y aquí seguimos trabajando de la mano con nuestros clientes en México y de la mano con expertos como Auticom para poder hacer esto una realidad. Todas las industrias, independientemente de su tamaño y del sector, están buscando mejorar la productividad y, por supuesto, tener costos más accesibles. ¿Qué opciones tendrían para lograrlo? Mira, los beneficios que tenemos con la digitalización, automatización son muy claros. O sea, el primero, productividad, competitividad. O sea, hacer más con menos. Porque competimos con empresas a veces que están al otro lado del mundo, no nada más con el vecino. Estamos en un entorno cada vez más globalizado y tenemos que poder aprovechar estas tecnologías para generar una ventaja competitiva. Entonces, es mejoras en competitividad, en calidad. Por ejemplo, en nuestra planta de motores en Guadalajara, acabamos de instalar una solución con visión, de cámaras de visión con inteligencia artificial para poder hacer un control de calidad mucho más rápido, mucho más eficiente. Luego, eficiencia. También hacer más con menos. Tenemos en nuestra planta en Siemens Energy de transformadores en Guanajuato una solución para los hornos de resina, donde a través de sensores podemos monitorear la temperatura de cada punto en el horno. Y con esto, analizar los datos y hacer el proceso mucho más eficiente a través de nuestro sistema en la nube MindSphere, que es el sistema de Siemens para poder aprovechar estos datos y hacerlos inteligentes. Entonces, redujimos el tiempo de ciclo en 20%, o sea, entregamos el producto 20% más rápido y el consecuente ahorro de energía también del mismo monto, nos hacen ser cada vez más eficientes. Entonces, son costos y eficiencias que nos hacen ser cada vez más competitivos y trasladar estos beneficios al cliente. Otro ejemplo es el mantenimiento predictivo, o sea, mantenimiento inteligente, usar los datos para evitar paros de planta, solo dar mantenimiento a las máquinas cuando realmente lo necesitan, no necesariamente con un cronograma prediseñado, sino ver el estado de la máquina del componente en tiempo real y poder tomar decisiones en consecuencia. Entonces, ahorramos costos de mantenimiento hasta un 20%, optimizamos costos de consumo eléctrico, al tener transparencia de cuánto consumo de energía tenemos en cada área en tiempo real, hemos ahorrado hasta 20, 25% de costos de energía, o sea, eficiencia energética. También logramos una disminución de tiempo en diseño, diseño de vehículos, diseño de aviones, diseño de productos, hasta en un 50%, y esto, por supuesto, hace mucho más eficiente a la empresa porque saca el producto más rápido al mercado. Reduce inventarios también porque podemos, a través de manufactura aditiva, poder fabricar la refacción especializada en el punto donde se necesita en el momento adecuado y evitar tener grandes stocks de inventario en el caso de refacciones especializadas. Entonces, son realmente ventajas que sirven para las grandes empresas, también para pymes, en fin, para todo el mercado, y especialmente hablando de pymes, hablamos que es un sector muy, muy importante, que aportan el 42% del PIB de México y generan el 78% del empleo. Entonces, es un sector importantísimo que genera una diferencia. Otra ventaja importante es que contribuimos con la sustentabilidad, y es un área muy, muy importante porque tenemos objetivos como país, como empresa, de contribuir con soluciones que ayuden al medio ambiente, que sean amigables al medio ambiente y ayuden a reducir las emisiones. Nosotros en México, por ejemplo, somos ya una empresa cero emisiones con respecto a energía eléctrica desde diciembre del año pasado. Estamos con esto contribuyendo al medio ambiente, y lo mismo hacemos con nuestros clientes, con soluciones de eficiencia energética, cada vez más amigables con el medio ambiente, con soluciones de generación distribuida también. En fin, podemos tener un impacto no solo en la competitividad, productividad de la empresa, no solo en el desarrollo del talento, sino también en la sustentabilidad. Bien, hemos escuchado hablar justamente sobre las 3Ds que pueden ayudar, entre muchas otras cosas, a las compañías energéticas a no aumentar la temperatura del planeta. Hablamos de la descentralización, digitalización y descarbonización. ¿Cómo abordan justamente este tema ustedes? Bueno, estamos, esa es una realidad, que estamos haciendo un esfuerzo a nivel global por atender estos temas tan, tan importantes. Es más, estamos en medio de la COP26 abordando estos temas en este momento. Y nosotros venimos, no desde ahora, sino ya desde hace muchos años, trabajando en este sentido con compromisos claros. Y con esto es básicamente predicar con el ejemplo, como mencionabas, ya somos en México, empresas cero emisiones. A nivel global, nuestro compromiso es al 2030, ser una empresa cero emisiones también. Y luego estamos extendiendo esto a nuestra cadena de suministro, también a nuestros proveedores, tener una, digamos, una cadena de suministro, cero emisiones para poder entregar un producto amigable totalmente con el medio ambiente y tener sobre todo la información de la huella de carbono que está generando. Entonces, descarbonización es un tema innegable, que estamos viendo una tendencia a nivel mundial y a través de la tecnología estamos contribuyendo a que esto sea una realidad en nuestras operaciones y con nuestros clientes. Descentralización es un tema que estamos viendo también muy, muy importante en donde la generación, la utilización de energía se hace cada vez más cerca del consumo. Donde está la demanda, lo ideal es poder satisfacer el consumo energético de energía eléctrica, también de calor, de agua, con circularidad, o sea, reutilizar recursos en sitio lo más posible. Y con esto contribuir al medio ambiente. Y no hablamos solo de energía eléctrica, hablamos también de todo el conjunto de energías que se utilizan en la fabricación. Y con estas soluciones podemos hacer un uso mucho más eficiente de toda la matriz energética. Y la tercera D, que es digitalización, es básicamente el marco de referencia para hacer esto posible. O sea, con estas soluciones estamos hablando de mejorar todo el ciclo de vida del producto, desde la simulación en el diseño para poder hacer pruebas, por ejemplo, pruebas mecánicas, pruebas físicas de un producto. Y ahora que estamos cerca de la carrera de Fórmula 1 en la Ciudad de México, trabajamos con fabricantes de vehículos de carreras también, con Red Bull, por ejemplo, que es la casa del equipo de Checo Pérez, con ellos para diseñar cada vez un auto más eficiente de Fórmula 1. Más eficiente en parámetros físicos, más eficiente en parámetros mecánicos. Y todo esto lo hacemos simulando en software para poder hacer el proceso más eficiente. Hace poco nos contaban los de Red Bull que ellos hacen cada semana hasta mil cambios en el diseño de los coches, cada una de las 52 semanas del año. O sea, y esto es solo posible a través de nuestros sistemas de simulación digital para evitar tener que fabricar mil cambios en el coche por semana. Entonces, son tecnologías que realmente permiten un cambio importantísimo. También trabajamos con el fabricante de coches en México, VUL, que son coches de carreras fabricados y diseñados en México, que trabaja, es uno de los pioneros y líder de materiales compuestos, donde a través de nuestras soluciones de software para simular y diseñar este tipo de vehículos, estamos logrando esas ventajas competitivas que hacen una empresa de este giro cada vez más eficiente. Por último, te pregunto, ¿cuál es el valor que genera en este momento para Siemens un aliado como Auticom, que sabemos cuenta con la certificación de Solution Partners para la integración y desarrollo de nuevos proyectos? El entorno actual requiere del trabajo en equipo, trabajo en equipo de empresas capaces, motivadas, con visión a futuro, para participar en el ecosistema entre fabricantes, integradores, diseñadores y los mismos clientes para poder generar un cambio. Y aquí, haciendo equipo con empresas como Auticom, podemos llevar al mercado soluciones como las que hemos hablado hoy. Y este trabajo en equipo, lo entendemos como un ecosistema donde todas las piezas son importantísimas y juegan un rol muy, muy importante para llevar al cliente de la mano a sacar ventaja de estas tecnologías y poder elegir la solución adecuada para el cliente adecuado. O sea, son trajes a la medida que requieren un alto conocimiento de la tecnología, pero sobre todo del cliente, de las necesidades del cliente específicas, de su proceso y de sus necesidades de negocio para poder trabajar, desarrollar el talento y generar un impacto importante en el negocio. Porque al final, la retribución más importante para nosotros es que nuestros clientes tengan éxito en su gestión. Y esto realmente es la muestra de que estamos haciendo el trabajo correctamente. Y para poder hacerlo, trabajamos en equipo con empresas tan exitosas como Auticom y son parte integral de lo que hacemos en Siemens, desarrollar, trabajar con aliados de negocio tan importantes. La verdad para mí es un orgullo poder participar hoy en este tipo de sesiones para poder motivar a sumar y a crear más espacios de discusión y seguir desarrollando el país en este sentido y continuar siendo este músculo industrial de Latinoamérica que hoy ya somos. Pues le damos seguimiento a las acciones y al avance de la industria por supuesto en toda la zona, en toda la región, pero es un evento tan complicado como la emergencia sanitaria que nos deja grandes estragos. Alejandro, gracias por estos minutos. Pues ha sido un placer, ha sido un placer Lucero y encantado de estar con ustedes. Gracias a ustedes, seguimos trabajando en equipo. Empresas como Auticom, Certificado, Solution Partner de Siemens realmente son los que trabajando en conjunto vamos a seguir haciendo la diferencia. Así es que los felicito. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantado de platicar con ustedes. Alcano, gracias. Yo soy Lucero Álvarez en nombre de Auticom. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en la próxima plática. ¡Gracias!